¡Hola solecitos! Les traigo una receta muy deliciosa, los ricos y deliciosos pastelitos de leche. También recordarles que ya les tengo en el canal una receta de pastelitos de leche diferente a esta, pero también muy deliciosa. También si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos a ver los ingredientes para hacer esta delicia de pastelitos. Dos tazas de harina, dos tazas de harina todo uso, todo propósito o harina suave, cuatro onzas de manteca vegetal, un cuarto taza de azúcar, tres cuartos tazas de agua, temperatura ambiente, una cucharadita de 5 ml de polvo de hornear, también una cucharadita de 5 ml de vainilla, de la que usted tenga, y un cuarto cucharadita de sal. Para hacer nuestros pastelitos necesitaremos una cremita pastelera o una lechita poleada, fácilmente la vamos a hacer con maicena y lechita. Tengo dos tazas de leche, dos tazas medidoras de leche entera, un tercio taza de maicena o fécula de maíz, también lo que serían 5 cucharadas de 15 ml. Voy a estar ocupando dos cascaritas de limón delgaditas, un cuarto cucharadita de sal, azúcar al gusto y dos rajas de canela. Así que nos vamos a ir con el primer proceso que será hacer nuestra lechita poleada. Bueno aquí tengo ya una olla limpia donde voy a agregar una parte de la leche, voy a prenderle el fuego, le voy a poner las rajitas de canela, también le voy a poner las cascaritas de limón y la voy a dejar con fuego medio. La voy a estar moviendo de vez en cuando para que la leche no se vaya a pegar a la olla. Quiero que la canela y la cascarita de limón saque ese sabor rico y después vamos a retirarla. Ya hirvió bien la leche, la dejé que hirviera con fuego bien bajito para que sacara el olor, la canela, el sabor. Así que voy a retirar la canela con un colador o también lo puede colar en otro depósito, pero yo quiero sacarle la canela y las cascaritas de limón. Ahora lo que voy a hacer es endulzar, voy a poner un poco de azúcar, esto será al gusto. También voy a agregar lo que es el cuarto cucharadita de sal. Un atolito sin sal no es bueno, hay que ponerle una pizca. Y aquí tengo la leche que me quedó y la maicena, voy a agregarla. Con un batidor lo voy a deshacer que no me quede ningún grumo. Esto tiene fuego bajito, le voy a subir un poquito de fuego y voy a comenzar a remover porque no quiero que se me vaya a hacer grumo. Si ustedes quieren aquí pueden agregarle una pizca de color amarillo, unas dos gotitas para que les quede una poleadita amarilla. Pero yo la voy a dejar natural como es la leche. Así que movamos, esto ya va a hervir. Esto es de rápido hervor porque la cantidad no es mucha, es poquita. Ya está hirviendo como pueden ver. Ahorita lo que voy a hacer es apagar. Yo la voy a poner en este depósito, quiero que se enfríe. En lo que estamos haciendo la preparación de la masa de los pastelitos, esta lechita se tiene que enfriar. Para que la lechita no vaya a agarrar a ser una capa dura, voy a ponerle inmediatamente. Tenemos que ponerle papel, yo le voy a poner papel film, pero si usted no tiene papel film, puede ponerle una bolsita limpiecita, pegadita a lo que es la lechita, para que no nos cree una capa dura. La vamos a dejar así y vamos a preparar la masa de los pastelitos. Voy a agregar aquí la harina. Ya que hice el huequecito, voy a poner las 4 onzas de manteca vegetal, azúcar, vainilla, la sal, polvo de hornear. Voy a decirles que vamos a estar ocupando una gotita de color amarillo comestible. Eso es opcional, si usted dice, no, yo los pastelitos los quiero naturales, blancos, así, con la harina nada más. Pues así también los puede hacer. Un poquito de agua. Y vamos a comenzar a integrar. Vamos a tratar de deshacer bien el azúcar con la manteca. Poner otro poquito de agua. Y voy a comenzar a poner ya la harina. Bueno, ya tengo la consistencia de la masa, como ustedes pueden ver, ya. Así, ya está buena. Y solo se llevó media taza de agua. También decirles que hay harina, depende de la calidad, piden más o piden menos agua. Esta se llevó media taza de agua nada más. Así que yo la voy a amasar por 5 minutos exactos para que la masa tenga una suavidad muy bonita. Ahorita todavía no se ve suavecita, se ve todavía grumosa. Así que ya teniendo la cantidad de agua necesaria, ya vamos a amasar sin parar, 5 minutos. Bueno, ya amasé la masa por 5 minutos. Ya está aquí. Miren qué bonita ha quedado. Muy suavecita. Así que vamos a comenzar a hacer los pastelitos. Vamos a calcular de la medida que nosotros los queremos. Así más o menos, de onza y media o de 2 onzas. 15 pastelitos nos van a salir. Y si yo sé que me voy a tardar porque no tengo práctica o por cualquier cosa, voy a taparlo. Vamos a tapar los pastelitos con una manta o con un plástico para que no se nos reseque y tengamos que mojarlo después. Así que vamos a dar inicio. Vamos a hacer más o menos así una tortillita. No hay necesidad de usar rodillo. Podemos hacerla de esta forma. La tortillita no tan gruesa porque si no, no la va a alcanzar a cerrar. Tenemos que hacer una tortillita más o menos, pues, delgadita. Miren el grosor que tiene la masa. La tortillita no está transparente, tan delgadita, delgadita. Tampoco está gruesa. Vamos a poner aquí la leche. Y jalamos de esta forma la parte de atrás, la que quedó de la tortillita. Sellamos bien. Bien sellado, que no se le abra ningún hoyito. Miren. Y vamos a comenzar a repulgar. Con este dedo, vamos a hacer así. Y presión con el dedo, presión. Miren. Presión. Vamos a ir haciendo el repulgado hacia abajo. Miren. Hasta obtener una figura de pastelito. Yo tengo aquí azúcar. Vamos a poner el pastelito sin hacerle fuerza. Solo, nada más queremos que se llene de azúcar. Esta es la tradición del pastelito. Y tengo aquí una lata también, con un silicón. Y yo voy a ir colocando mis pastelitos de esta forma en esta lata. ¿Qué les parecen los pastelitos? Miren mis amores, cómo han quedado. Bonitos, 15 pastelitos. El horno ya está precalentado a 350 grados Fahrenheit o 177 grados centígrados. Y nos vamos a ir a meterlos al horno por 30 o 35 minutos. Ya están los pastelitos. Miren mis corazones. Miren qué delicia de pastelitos nos ha salido. Tostaditos. Miren qué bonitos. Así les van a quedar a ustedes, siguiendo el paso a paso. Yo le di 35 minutos. Va a depender de su horno. Si usted a los 35 minutos ve que están todavía blancos, déjelos ahí otro ratito para que se le pongan bonitos y agarren color. Solo lo único que tiene que estar viendo es que de abajo no se le vayan a quemar. Si de abajo ya están listos y de aquí están blancos, si tiene su cocina broil, póngale para dorarlo arriba. Y le van a quedar así. Miren qué rico, qué delicioso. Ya no me aguanto por probarlo. Bien crujiente de encima. El sabor está delicioso. Así que ahí les dejo mi receta. Gracias por haber estado conmigo en este video. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye solecitos. Adiós. weos. 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 Gracias por ver el video.